Buenos días familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy es 16 de febrero y me acabo de salir de bañar y quería empezar el vlog el día de hoy temprano. Bueno, me estoy alistando porque vamos el día de hoy. Como les dije esta semana es la semana que la barba falleció. Entonces hoy vamos a ir al cementerio a llevarle flores y acelerarle otro año de su partida. Ahora, hoy, mañana, cumple cuatro años ya la barba que falleció. Entonces me estoy alistando para eso. Vamos para Stockton. Las niñas no fueron a la escuela. También tengo que llevar a Tati a una cita al doctor el día de hoy. Entonces vamos a hacer todo eso el día de hoy. Pero main, main, main thing del vlog del día de hoy. Van a ir con nosotros a celebrar la vida de la barba. Y como ustedes han sido gran parte de esto, las tengo que llevar conmigo. Se los debo porque ustedes han estado ahí conmigo desde el día uno. Entonces ustedes tienen que ir conmigo a celebrar la vida de la barba. Entonces me estoy alistando. Empecé con mi toner de e.l.f. Muchos la usan con las cositas esas, pero yo nomás me lo echo en la mano y me lo echo en la cara. Entonces sí, familia Spanish. Vamos a ir el día de hoy. Teníamos que ir mañana porque mañana el 17 fue el día que clínicamente él falleció. Pero yo siempre digo que él falleció el 12 de febrero porque fue cuando él tuvo su accidente. Entonces mañana hubiera sido el día. Pero las niñas no tienen escuela el día de mañana ni el lunes. Entonces se van a ir a estar con sus abuelos allá en San José el weekend. También porque la semana que viene Tati cumple años. Cumple 17 años ya la Tati. Entonces quiere ir a pasarse unos días con ellos antes de su cumpleaños. Entonces yo nunca les digo a ellas que no, que no vean a su familia. Porque van a ser su familia para siempre. Entonces van a ir a estarse allá como cuatro días. Entonces ya. Entonces tenemos que ir el día de hoy a ver a su papá. Y lo bueno es que ahí en ese cementerio donde está enterrado la barba, los jueves, ellos todos los jueves limpian. Entonces el día de hoy es jueves. Entonces le van a durar las flores hasta el jueves que viene. Porque si usted, uno va como el lunes, ya para el jueves ellos quitan todo. Y lo tiran y lo quitan. Por eso a la barba nosotros no le ponemos como adornitos ni nada de eso. Porque los quitan y los tiran. Bueno, una vez le pusimos como un gallito. Le pusimos un gallito. Le ponemos las cositas esas que dan vueltas. Pero se lo tiran. Entonces no le podemos poner esa cosa. Es lo feo de ese cementerio. Ellos tratan de tener el lugar bien limpio y bien acondicionado. Entonces todos los jueves ellos limpian. Y quitan las cosas de las tumbas. Entonces, ya lo bueno que cayó el jueves. Entonces le van a durar las flores hasta el jueves que viene. Es lo bueno. Pero sí, me estoy alistando. No sé si me quiera poner maquillaje. Porque yo casi no uso maquillaje. Nomás uso maquillaje cuando necesito. O cuando siento que ocupo maquillaje. Porque a veces uno dura bien mucho sin maquillarse. Y luego dices, ay no, I look like a bum. So, I don't know. No sé si me quiera poner maquillaje. Y luego tengo que manejar mucho. Porque tengo que ir para Stockton. Y luego de Stockton tenemos que ir a Lowry. Porque el cementerio está en Lowry. Luego de Lowry tengo que volver a Stockton. A la cita de Tati. Y luego de ahí irme para San José. Y luego de ahí regresarme para acá para Antioch. So, it's a lot of driving. Me va a salir y me va a... Me voy a estar en tráfico. So, I don't know if I want to wear makeup today. So, yeah. Me tengo que apurar porque... Y quiero ir. Yo creía que la cita de la Tati era a la once y media de la mañana. Pero ayer recibí un text. Y como que es a la una y media. So, me da tiempo de ir al cementerio antes de la cita. Ya después me va a ser súper tarde. So, vamos a ir. Quiero llegar antes de la cita. Ya, antes de la cita. So, me tengo que apurar. Hablarle a mi mamá porque ella quiere ir al cementerio. No sé si mi papá va a ir. Pero hablarle. Que se alisten. Porque para ir antes de la cita. Lo bueno que la cita es cerquita de la casa de mis papás. Porque donde viven ellas hay un hospital. Y ahí es donde tienen las clínicas. Fíjense que I hate. Es lo que me cae tan gordo del medical. Porque pues mis hijas y yo tenemos medical. Entonces, fíjense que yo fui. ¿Se acuerdan cuando tenía lo del vertigo? Yo fui al hospital. ¿Se acuerdan que dijeron que me iban a referir a un... ¿Cómo se llaman? A los de los oídos. A uno de esos. No me acuerdo cómo se llaman. Pues que me iban a referir a uno de esos. Que me iban a llamar. Que me iban a llamar para que un ágil y córroca me vea. Y que me hiciera el papá Nicolás. Y que todo eso. Nunca me hablaron. Cuando les vengue. Me tenían que hablar diciembre 27. Algo así. Me acuerdo porque yo estaba en la casa de mis papás. Cuidando a mi papá. Porque ¿Se acuerdan cuando lo recién operaron? Y yo lo cuidé como cuatro días. Ok. Ese día yo me acuerdo que le digo a mi papá. Me van a llamar a las ocho de la mañana. Te esperas. Después te doy tu medicina, tu practice, whatever. Nunca me hablaron. Nunca me hablaron de... Del doctor. So, nunca me refirieron a un doctor del oído. Nada de eso. Nada de eso. Por eso he estado tratando de cuidarme en lo que tomo, en lo que como, en ir al gimnasio cuatro días a la semana. Porque no quiero que me vuelva a dar. Porque eso fue algo súper feo. Entonces sí. No creo que me voy a maquillar. Yo creo que así me voy a ir. Dejar que las cremas se hagan... Go through my skin. Absorb it. Love it. Y, um... Sí. So, vámonos familia Spenglish. Bienvenidos al día de hoy. Bienvenidos al vlog del día de hoy. Ojalá que les gusten. Ojalá que les guste. Si les guste, denle like. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. Y, vámonos a celebrar la vida de la barba. Estamos en la línea de Starbucks. Guys, you got a Cardi B. Not the meal, the bag. Los llevé a llevar un sandwich de breakfast. Y cuando la girl nos dio la bolsa, la cae en la isla. Oh, my God. It's so... Y they say, will you share this meal with me to and from? That's so cute. What are you going to want, Isla? Um, I want my strawberry refresher with no berries. Strawberry refresher. Isn't it a strawberry acai? Yeah, it is. Strawberry acai lemonade with no berries. That's what it is, right? Yeah. Okay. But yes. I need to go to school, guys. Yeah, we're in Oakland. Guys, can't just study for life. Mommy! Where's your backpack? It's in your backpack. Mira, fíjense, la backpack de isla, miren. It's right! Wow! And it fell on the back. Yeah. And it said, the number one biggest man, but she only named one member. So, she likes Patrick Mahone, right, Isla? Yeah. Mommy, it's right! This girl, and if that's it in front of me, at school, she likes the Eagles. And the Eagles suck. They didn't even make a score. They scored. Yeah, only two. So, they scored, though. And they made it to the Super Bowl. They're the second best team in the NFL this year. Anyways, vamos a grab a Starbucks. So, me and Isla, nos vamos a bajar. Kael y Matias, me van a esperar aquí. So, vamonos a comprar las flores. I also chose the way. Oh, sí. Y la otra basura, too. Oh, yeah. Okay, so let's go. Oh, yeah. Okay, so let's go. We secured the goods. Where's Isla? My glasses are around time. Wow, imagine. Imagine, Isla. Huh? Imagine you take all those to your Valentines. Imagine. Imagine you take all those to your Valentines. 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 Llegamos al cementerio y por donde está la barba están enterrando a alguien Entonces tenemos que estar muy calladitos, pero vámonos a ver a la barba Gracias por ver el video 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 Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Fuimos donde la barba Y ahora No se olviden No se olviden de comentar